Elegí el máster de eventos más que nada para digamos ser una profesional más versátil ya me había especializado digamos en la parte de turismo quería ver otro tipo de eventos también y la parte del protocolo que me interesaba mucho por una de las razones que yo estudié el máster fue porque España está en el top 3 nivel turismo entonces me iba muy bien digamos estudiar este máster sí creo de que el mercado español es muy o sea es un mercado potencial para Perú en cuanto a turismo y demás para dedicarte a esta carrera tienes que tener pasión ante todo porque es 24 7 estar en un puro operador no descansas estés totalmente con el cliente atención al cliente sobre todo creo de que también es la calidad del servicio que también brindamos sí que fue una muy buena opción tomar este máster porque como te comentaba me ha sido una profesional más versátil